Actualidad Las 580 empresas que componen el sector industrial en España podrán implementar el PERTE Mar Industria para el desarrollo y fortalecimiento del sector pesquero y de la industria alimentaria, proyecto creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La industria española genera una cifra de negocio que alcanza los 8.000 millones de euros y más de 26.000 empleos directos. El empleo indirecto haría crecer esta cifra con la actividad de comercio al por mayor de pescado y marisco. Las exportaciones del sector transformador y comercializador alcanzan a más de 140 países, sobre todo en el mercado comunitario, donde las empresas españolas son líder europeo en exportación. La región gallega, segunda potencia mundial en la conserva de estos productos, supera el 50% de las presentaciones comerciales españolas de pescados y mariscos. Diputaciones Sabores Almería muestran la excelencia gastronómica almeriense en Salón Gourmets, Madrid. Del 22 al 25 de abril, los productos de Sabores Almería cautivarán al público en la feria más importante de productos y bebidas de alta gama del mundo. Degustaciones, presentaciones y show-cookings con cocineros almerienses seducirán a los visitantes de este gran escaparate mundial. Vívelo en directo en saboresalmería.com. Diputación de Almería, tu provincia.